Música Hola a todos, soy DonPJC y esto es Star Wars Battlefront 2 Estamos aquí para jugar el modo campaña, vamos a probarlo más bien, así a priori Y hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana Uy, iba a decir que llegó el copyright porque me imaginaba la musiquita de Star Wars, pero va a ser que no ¿Sabes que la mayoría de las películas comienzan con unas naves? Eso mola Ehm, vaya lagazo Vale, esta es la prota Escuadrón de Infernal Comandante Persio Serás importante Mírame Hablemos de hechos Para eso estoy aquí Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudarte Solo dame el código Igual te rompe el cuello, eh Sabes que nos vendría bien alguien como tú Ayúdame y yo te ayudaré, así de fácil Acabaré consiguiendo lo que quiero Mis mejores técnicos están despedazando tu droide Ahora mismo Acepta mi oferta Solo quiero el código La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Tienes razón La hora del imperio ha llegado Eso ha molado Eso ha molado VZ 626 ¿Qué cojones? Ojo con el casco Ojo porque como sea un robot Yo lo flipo Vale, no, ahora estamos con el robot Con el droide, vamos De la chica que lo están Saqueando Están buscando la información En serio, esto tiene más pinta de careta Que de otra cosa Toma, chaval No voy a mover Ya va a estar con las tonterías Vale, ¿cómo subo? ¿Puedo subir así? Vale, ok Vale, ok Aquí estás Vale, pues Vamos a ver cómo nos abrimos paso ¿No? A ver, esto yo la verdad Uy, con esto se sube ¿Cómo se sube? Con la X Vale, perfecto Con la A Guay Bueno Bueno Vámonos de aquí A ver, gráfico Uh Gráficamente se ve bastante bien Eso Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Vale Tenemos recargado la Y Que es como O el triángulo Depende de cómo queráis llamarlo En determinada consola Hola Hola Vale Sigilo El medidor de detección Indica bla 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 Ok De momento Vamos a sigilo A tope Vale Si nos ponemos muy cerca Igual nos escucha por Hasta luego Muy bien Ya El puto amo En el robot Madre mía R2 D2 Es un mierda Comparado con este No hombre Es broma Es broma A ver RB Vale O sea Que si me cargo Al amigo este Ay mierda Creía que había que piratear Aquí algo Pero no Es más lejos Vamos a relajarnos A ver Lo que hay que piratear Donde cojones está Porque me acabo de perder Me acabo de Aquí está Cojones Bueno yo me voy Me voy por aquí arriba Y ya no me puede ver Además Hay que ir por aquí Así que Perfecto Me mola Me mola Espero que haya más misiones De esta De sigilo Con el robot Porque en serio Me está molando un huevo Es una chorrada Realmente Pero no sé Me mola Y ahí estamos Si señor Que cracks Yo no sé Por qué Creía que El casco Era como una especie De robot Que me iba a liberar Es lo que se me ocurrió Pero bueno Agacharse Menos ruido Lógicamente Vale Pues ya no podemos mover Así a priori A sigilo Hasta llegar aquí Y toma Chaval El primer golpe Ha salido un poco extraño Ya te lo digo yo Pero bueno Vale Choque de droide Choque Choque es una potencia Este señor Muy bien Ok Hasta luego Ah vale Lo puede incluso derribar Luego Vale Mola 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 Hola Madre mía Como En serio Esto para los fans De Star Wars Yo es que no soy muy fan Me gusta Sobre todo Es que A ver Lo que os voy a decir Creo que Es duro Hola Recuperar Recuperar Sí Quiero recuperar Ahora Me gustan las primeras De Star Wars Sí Las primeras No digo las antiguas Las 1, 2 y 3 Esas son las que más me gustan Las otras No me gustan nada Bueno Muy poquito Nada tampoco Pero Muy poquito Podemos Seguir con sigilo O ya Me lo voy cargando Hola compañera Toma Tenemos por allí a otro Que está bastante despistado Y tenemos allí a otro Y yo a este me lo cargo Mientras Eh Habéis visto que combo Madre mía Yo no ser el puto amo ¿No? Mejor dicho La puta ama Madre mía Alcanzar eso Y ahí Ahí porque hay algo Vamos a ver que se Oh Una cajita Necesito que rompas Que rompas Que rompas O que abras Será que abras ¿No? Consulta A carrera Para ver Coleccion Ah Coleccionable Encontrado Pero ni se abre Ni se rompe Muy bien Vale Ahí tenemos A un amigo Eh Mierda Mierda Por aquí puedo ir No Vale tío En serio Colega Ya está Se acabó lo que se daba No puedo salir Me cago ¿Cómo se apunta aquí tío? O sea Yo esta vista No la quiero O sea No puedo mirar Por la mirilla Tío Por la mira Mejor dicho Que mirilla No sé Yo que quería Ser un perfecto sigilo En fin Hombre No está No está No está nada mal Esto Mira Ahí tenemos Una cajita Y ya está Mola Por cierto Como siempre Si veo Que os mola El juego Neutraliza Ven compañero Como mola Bueno Que si veo Que os gusta Pues seguiré Subiéndolo Vale Comentado Y demás Si veo Que no os mola Pues Igual Tardo más En subirlo Incluso Me pienso Si comentarlo O no comentar Los vídeos ¿Vale? O sea Que Depende de vosotros Toma Toma Complejidad Vea Yo creo Que te da Un poquito Más de dolor De cabeza Pero bueno Vale Ojo Cuidado aquí Porque van a saltar Las alarmas Ahí a tope Como que no se ha Escuchado muy bien ¿No? Ujo Y esto Esto es lo que yo Quería Ups Perdón Ups Perdón Perdón Es que soy Muy peligrosa Vale 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 Por aquí Hay más Tiene que haber más Hola Ahí Me cago Madre mía La puntería Más mala Que tengo yo Del mundo Aparece Campeón Es que Es que es tonto Va y me hace caso Quillo Pero bueno Venga Hasta luego Venga yo te cubro Compañero No viene nadie Madre mía La inteligencia A tope Compañero Paneles de las puertas Dispara los paneles Guay Pero antes me los cargo a todos Hombre Ya está Perfecto En serio Mi puntería Es horrible Tío Horrible No lo siente Pero bueno ¿Cómo puedo fallar eso? Toma chaval A cagar Por ahí había otro Creo No sé si ha muerto Con la explosión O sea Habrán muerto los dos Epa Ahí hay peña ¿No? Huye 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 Sí Más te vale Perfecto Vámonos Madre mía Pobre rebelde Nunca me han caído bien Nunca Me molaban mucho más Los store troopers Pero muchísimo más Y la dos Madre mía Cómo molo eso Ahí es cuando entendí todo La dos Es que es una brutalidad La dos No perdón La tres Estoy Bueno la dos Molaba mucho Porque daba Era la existencia Y eso la verdad Es que molaba Pero bastante Así que No sé Es que las tres primeras Me gustaron un montón Ya la cuarta Y la quinta Pues Y la sexta Tampoco me molaron tanto ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Ya está Voy cubriendo compañero Nada ¿no? Abierto Ah no Abierto no Pues sigo cubriendo A no ser No puedo disparar a eso ¿No? Madre mía Han pillado todos Ya me meto por aquí abajo Toma Venga compañero No me tardes Tanto Toma Abre esto Chaval Bueno bueno ¿Qué le pasa a ese? Cálmate un poquito ¿No? Me voy Me voy Me voy Me voy Venga Con una soldada Imperial Nunca huye Toma Para que pilles Vale Hay algunos que están Como más duro ¿No? Que le pegas un tiro En la cabeza Y no mueren Bueno Completa la misión Limpieza Eso va a sonar Un poco machista Como soy una mujer ¿No? Se tiene que llamar así Pero bueno Los hombres también limpiamos Por favor Volaré Oh Lord Y eso es una entrada Haciendo la croqueta De toda la vida Agente Comandante Presente Descansen Pensión cumplida Comandante Con cero bajas Parece que sigue siendo El segundo al manto Ah Soy paciente Puedo esperar Agente Mico Los cálculos del salto Han sido perfectos Gracias señora ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores ¿Recuerdas la incursión en llanes? Me atormenta el sueño Contacte con el almirante Sí, comandante ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota Sigue a salvo Hoy La rebelión muere Puta ama O sea Me ha molado esto Un huevo Madre mía Star Wars Battlefront 2 Oh yeah Vaya comienzo Vaya comienzo Más tarde Bueno Más tarde Creo que Creo Que lo vamos a dejar Justamente aquí En 2 Zona de preparación De la estrella de la muerte Creo que estaría bien Dejarlo Cuando termine la cinemática Para no cortaros el rollo O igual continuamos Ya veré Viet Hiciota Tráeme el escuadrón infernal Ahora Comandante Comandante Versio Informe Vemos un equipo rebelde De recuperación almirante Pero llegamos tarde Para capturar a los saboteadores ¿Cómo está el generador De escudo De la estrella de la muerte? Peor de lo que esperábamos Imposible reparar O reactivar los escudos Entonces la estación de combate Es vulnerable Eliminad a los rebeldes Y volved al Corvus El plan del emperador No debe fracasar Entendido señor Agente Hass Conmigo Agente Bell Cúbrenos desde aquí Buah tío Mola un huevo Bueno Finalizar con el vídeo Lo vamos a dejar justamente Por aquí Y eliminar los rebeldes ¿Cómo no? Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Decir que este juego Está en ultra Todo a ultra Todo a máximo Nada desactivado Y yo personalmente Lo estoy jugando en 4K Vosotros pues lo estáis viendo En 1080 Porque lo estoy grabando En 1080 Pero lo estoy jugando En 4K Por otra parte En la esquina superior Izquierda Como siempre veis Un poquito Como me va todo 13 Ojo 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 13 gigas de RAM Es bastante Pero bueno Yo tengo unos cuantos Programas abiertos Y todo el rollo Así que Supongo que serán Unos cuantos Gigas menos Por otra parte Los FPS Se ven que están En unos 45 Más o menos ¿Vale? Así que está bien La GPU está al máximo Y la CPU Como es lógico Pues no No está Ni a la mitad Así que Es un cuello de botella enorme Pero es lo que hay En fin Espero que os haya molado Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Por votar la serie Por los comentarios Que por cierto Comentad si os gusta Y si queréis más Que todo eso Pues el like El comentario Pues me sirve para saberlo Y seguir trayendo Pues determinada serie En este caso Pues esta Como dije antes Si veo que no tiene Lo voto suficiente O el apoyo suficiente Pues dejaré de comentarla Aunque la seguiré subiendo Seguramente Eso sí Incluso a lo mejor La subo hasta A lo mejor Un capítulo a la semana O cosas así Más que nada Porque este juego Lo tengo de prueba Prueba durante 10 horas Gracias a A lo de Origin Access Que Bueno Que ofrece la compañía De Electronic Arts Así que En ese sentido Mola Lo tengo gratis Puedo probar el multijugador Me gustaría Aunque la campaña Me está encantando Así que igual Me lo compro Si veo que el juego Bueno Que los vídeos Que vaya subiendo Tiene mucho apoyo Todo depende Como siempre De vosotros Así que Nada Muchísimas gracias Por verlo Y Nada Hasta más ver Adiós Adiós